Música Eso fue horrible Yo nada más que veía a la gente correr de un lado para otro La gente gritaba Todo el mundo se daba yo quedando gritos y llorando Música Y ya la que se nos presentó las emergencias estas Aproximadamente habíamos en toda la orilla del dique Habíamos alrededor de 450 hombres Tirando sacos día y noche Música Mi casa se hundió todita y ahora mismo La situación se nos hace muy difícil Música Eso se reventaba el dique La gente corría Llenábamos sacos No teníamos donde coger la tierra Destruimos un parque para salvarnos Música 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 Todo el mundo nos pusimos nerviosos porque en menos de dos horas En menos de dos horas Mi casa llegó agua En la parte de arriba de la rodilla Y yo me puse a llorar Aquí en la orilla del dique Perro Perro Todo eso quedó allá Música 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 Vea, usted vive desde hasta nosotras las mujeres Trabajando con los sacos Para llevarlos a la orilla del dique Para no indudnarnos Y de pronto El agua nos cogió del lado de atrás Allá de los lados de las mestizas Donde hace tres años nos anegamos de ese lado Resulta que Todo fue Bueno, por lo menos se partió por allá Porque lo más difícil era el dique Porque ahí sí Nos hubiera tragado Hubiera vio muerto Las cosas hubieran sido más Más dramáticas hubiera vio muerto Mejor que había sido por detrás Y no por delante Porque por delante No estuviéramos ni echando cuentos Se había llevado todo el pueblo No hubiéramos quedado nadie Gracias a mi Dios no hubo Mostandad de personas Pero Sí se dañaron mucho Muchos Instrumentos Como Porchones Camas Enfriadores Neveras Una catástrofe grande Por ese lado Muchas personas No pudieron sacar sus chismes Otros sí Y así Y aquí estamos pasando necesidad Pero ajá ¿Cómo se hace? Un dolor Cuando me asomé Que venía esa agua Había un dolor grande Que sentí Y ¿Cómo es que se anegó enseguida? Eso fue menos de media hora Para hundirse las casas ¿Cuándo la sentía que el agua subía? Sí, subía, subía y todos los colchones se mojaron Y el marido mío agarrando los colchones Y yo también Sí, eso fue el correr Horrible Vea, todo el mundo lloraba Daba gritos No encontraban Empezaron a sacar chismes A montarlos en otras casas Y ahí mismo llegaba el agua Y otra vez para otras casas Y así sucesivamente Pasamos todo el día Eran las 3 de la mañana Nosotras aquí Ajarreando chismes Aquí en la población de Arenal Bolívar Que es la única parte Donde nos dieron al ojo Y nos han tratado súper bien Hasta el sol de hoy Desde la creciente del 2007 No hemos recibido lo que se llama Ni un blog Y supuestamente esas partidas llegaron ¿Qué se hicieron las ayudas? No sabemos ni para dónde cogieron Porque todos saben La tragedia que se da aquí Año tras año Más sin embargo El gobierno manda los recursos Desvían los recursos No se sabe para dónde cogen Y que si nos van a dar unos auxilios Que vengan los ingenieros de fuera Y no aporten las platas En los municipios Porque se pierden Y nosotros acá jodidos ¿Cómo es posible Que no hayan autoridades? No hay investigación Para esta gente ¿Sí? Porque Soplaviento no es una empresa Soplaviento no es nadie Soplaviento es de todos nosotros ¿Y por qué no querer a Soplaviento? ¿Por qué no denunciar a esta gente? ¿Qué nos ha prometido el señor alcalde? ¿Qué nos ha ayudado en nada? Porque él es el que tiene que pedir Para ayudarnos a nosotros Y si él no nos ayuda a nosotros Ajá, entonces aquí Por allá andaba tomando ayer ¿Usted cree que eso son Veo, un hombre que debe estar en el pueblo Caminando en el pueblo Paseando para ver las condiciones En que se encuentran las casas y eso Ah, era tomando Tomando, metiendo Y ron del fino Él no ha venido a hacer una visita Vino una solita vez Se le vio la cara Por aquí él no ha venido más Ni los administradores de edad El cardía tampoco se ha visto Ni los concejales No ha traído una ayuda de plástico por acá Porque no se le ha dado Yo hago la pregunta ¿Qué se ha hecho la compra que ha mandado el gobierno? Anoche me informaron Que los mismos administradores Que trabajan en la alcaldía Sacaban alimentos Y sacaban botas Entonces ¿Qué es lo que está pasando Con la ayuda que está mandando el gobierno? Aquí en este barrio No se ha recibido la ayuda del gobierno No se ha recibido la ayuda del gobierno No se ha llevado la ayuda del gobierno No se ha recibido la ayuda del gobierno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.